No me mueve, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte, tú me mueves, tú me mueves Señor, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar, porque te quiera, pues aunque lo que espero, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén.